La señora también va a presionar su paleta. Vamos, los engaña, pero sin engaña. Allá, se quita. Ya, señor. Entonces, ya voy a la escona. Ya, señor. Allá va a dar su paleta. Démele, por favor. ¿Qué hermano hay algo? Por favor. La bolsa de caramelo. ¡Cris! Toma, toma. Cris, Cris, dale. En el locutorio, el señor. En el locutorio. En el locutorio.